La sorpresiva derrota del FC Barcelona en casa ante el Cádiz ha significado prácticamente decir adiós a la Liga, aunque matemáticamente las opciones todavía están, pero en cuanto a lo futbolístico el equipo de Chavista es motivado de cara al final de temporada. Una semana para el olvido para el Barcelona, se quedó eliminado de la Europa League y en la Liga con lo que pasó este fin de semana, el Madrid ya la tiene prácticamente sentenciada. Por esta razón el estratega del Barcelona se ha sincerado y ha desvelado cuáles son los objetivos reales del Barcelona y no es precisamente ningún título sino asegurar puestos europeos. Necesitamos a esta gente, el otro día nos afectó muchísimo, no nos sentimos como en casa, hoy la gente ha estado extraordinaria otra vez, incluso sin la grada de animación que también les necesitamos y aprovecho para decirles que el próximo partido ojalá estén con nosotros y nos puedan animar, porque la gente nos ha animado mucho pero les necesitamos también. El barcelonismo tiene que estar unido ahora más que nunca y como mínimo ir a la Champions el año que viene, este es el objetivo ahora principal. Una dura realidad para el FC Barcelona que terminará con el año en cero, sin títulos en sus vitrines. El que sí tiene asegurado el título es el Paris Saint Germain en Francia, este miércoles los parisinos visitan a Langers y pueden coronarse campeones de la Liga a seis jornadas de terminar la temporada. Si el Marsella deja escapar puntos ante el Nantes y los de Pochettino ganan su partido se proclamarán campeones mañana mismo, eso sí los de Pochettino no contarán con Leo Messi por molestias en su tendón de Aquiles, al parecer nada grave pero que es por precaución. Respecto a la Liga que va a ganar el PSG es la décima de su historia y con este logro en Francia ya se le permite colocar una estrella encima del escudo, porque suman 10 títulos de Liga. Sayetien y Marsella son los equipos con más títulos con 10 que justamente el PSG los va a igualar. A pesar de que el PSG ya puede agregarse una estrella, todo parece indicar que los parisinos mantendrán su escudo sin modificaciones. La intención del PSG es colocarse esa estrella cuando ganen la primera Champions en su historia, así como lo hizo el Marsella en su momento.